¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Miripalaki, este es el nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo capítulo de Miniland Después de mucho tiempo que... no sé por qué dejé de subirlo, creo que es que me cansé de... del Minecraft Y bueno, llevo muchísimo tiempo sin jugar y... no sé ni lo que hicimos en el capítulo anterior Ni... ni nada, así que lo único que sé, que creo que hicimos fue llegar hasta esta zona de aquí Y encontré esto y dije, esto lo hacemos en el siguiente capítulo y ahí se quedó Como veis, pues supongo yo que hicimos todo esto, esto fue lo del Jack Sparrow, la tontería esa Y bueno, aquí está lo de mi casa, creando la casa y bueno, aquí hay un pequeño pueblo, aquí hay otro pueblecillo y aquí hay otro Y pues encontré esto y dije, pues vamos a ver qué vamos a hacer hoy Pues vamos a entrar en este sitio, así que bueno, en este castillo El problema es que no tengo... vamos a ver esto... es lo mismo, vale Pues... el problema es que no tengo nada, o sea, no tengo... grandes cosas Tengo una espada de madera, ¿qué voy a hacer yo con una espada de madera? No voy a hacer nada La verdad es que no entiendo qué hago yo con... tanta porquería La verdad es que no lo tengo ni idea, no tengo ni idea de por qué tengo tanta porquería Pero bueno, vamos a ver Steam, mirando a ver... vale, esto por acá Vamos a ver, tengo esmeraldas, me voy a hacer esto Y me voy a hacer... una cosa, voy a hacer una cosa, un momento Me voy a crear una mejor espada porque es que no sé qué hago yo con espadas de madera, la verdad O sea, es que soy idiota, ¿no? Me acabo de dar cuenta y... y ya está, pero bueno, venga, vamos Esto ya se hace con esto, un momentito, que me coloco bien los auriculares Perfecto, ya está, ahí está Bien, vamos a hacernos varias espadas Así que vamos a coger todo esto Voy a hacer varias espadas Es que no entiendo el por qué tengo... esto Pero bueno, venga, vamos, tengo tres, ¿no? Pues me voy a hacer... una... dos... venga... uno y dos Me voy a hacer tres espadas de piedra porque de madera... no sirve de mucho Aunque me gustaría hacérmela de hierro Pero bueno, esto me lo voy a quedar por si... por si algo... por si lo necesito por algo o lo que sea Lo voy a tener aquí... vale, ya veo un zombie, no pasa nada Cogemos esto... y lo vamos... ahí está, perfecto No quiero que... recibir mucho daño Por el simple hecho de que tengo... poca comida, si es que tengo algo Si es que tengo algo de comida... porque yo creo que voy a tirar todo esto ya Ya no me sirve para nada las espadas, etcétera, etcétera Bien... antorchas... tenía antorchas, ¿no? Ah, sí, las tengo aquí Vale... esto es comida Aunque es caníbal... pero bueno, es comida Vale, un minotauro Me voy... me voy de aquí Me voy... me voy... no puedo correr... no puedo correr No puedo correr... no sé cuál es el botón de correr Vale, un momento Vale... esto es lo que me temía Esto es lo que me temía Así que me voy... venga, rápido, corre Corre más Vale... esto por aquí Vale, esto por acá Que me está golpeando No lo sé ni yo No lo sé ni yo No sé ni qué me está golpeando ¿Qué me está golpeando? Vamos a ver Vale... vale... Joder, qué susto Vale, está el minotauro aquí Podemos hacer algo Contra él Esto por aquí Venga, vamos Poco a poco, ¿eh? No hay prisa No hay prisa Vale... esto por aquí Vale... ahora mismo estoy entre la espalda Vamos a comer Venga, comemos Carne humana Ya está Dios mío Vale... no sé ni cómo estoy vivo De verdad... ahora mismo estoy flipando Eh... vamos a dar opciones Controles ¿Dónde está? Vamos a ver... Alt ¿Dónde está el botón para correr? Correr 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 El menú Vamos a ver... N... vale La N... No hacemos nada Un momento M... no... La coma... vale... ya está A la coma cambiamos Y corremos... vale... ya está Bien... ¿Esto qué es? Dark particles Vale... Eh... había comida en el suelo O eso creo Y yo quería ir ahora mismo al castillo Pero... Madre mía Está muy complicado Está muy muy difícil Así que me voy a ir de aquí Ahora mismo Esto es muy difícil O sea ya os digo Que está en... En muy difícil Está en difícil Perdón Y no es moco de pavo Porque esto en difícil Es muy muy difícil Venga... Vamos a tirar esto Y necesitaría comida Y... Y necesitaría comida Es que necesito comida Urgentemente Porque es que si no No voy a poder entrar ahí ¿Qué es eso? Vale... Un arquero Y voy a buscar comida Aunque ahora mismo Comida poca Pero bueno No pasa nada Vamos a ver si encuentro algo Es que tengo aquí una chuleta Pero... Necesitaría... Un horno Me lo voy a hacer ahora mismo Aunque ya os digo Que está muy difícil Vale... Carbón El sobrevivir Así que si muero Lo que sea Pues no me lo tengáis en cuenta Es normal ¿No? Morir Lo más natural del mundo Por cierto Opciones de vídeo Vale... Está el brillo perfecto Es que lo veía demasiado oscuro Venga... Cogemos todo el carbón Que necesitemos Para cocinar Así no tengo que gastar madera Ni nada Tengo carbón De sobra Vamos... Con esto tengo De sobra Y creo que no encontré diamante Creo que encontré diamante En el capítulo anterior Pero no me acuerdo muy bien Ahora mismo es que han pasado Bastante tiempo Desde la última vez Que jugué O directamente Creía que incluso Había perdido la partida Creía que la había perdido Porque creo que Formaté el ordenador Y... Y yo pensé Que la había perdido Pero... No No la he perdido Y bueno Pues mejor Vale ¿Se está haciendo de día? No No lo sé Bueno Necesito ahora Pues piedra Para poder hacerme El horno Y aunque sea Comer esto Vamos a ver Esto por aquí Venga Metemos esto Esto por aquí Hacemos el horno Lo ponemos aquí Esto aquí Esto aquí Vale El slime Si es muy grande No creo que quepa por aquí Por cierto Esto también lo voy a cocinar Me lo voy a comer No me recupera todo Por muy poquito Pero esto sí Así que voy a hacer esto Esto por aquí Esto ¿Qué se convierte? Vamos a ver En qué se convierte esto Un momento El hilo No se puede cocinar Vale Vamos a comer Vale Ya está Y así recuperamos Toda la vida Solo necesito uno Vale Esto no sé lo que es Ah Vale Vale Ya sé lo que es Perfecto Una tontería Bien Ahora Esto No Aquí no Aquí Y ya está Me voy a llevar el horno No lo sé Si llamámelo o no Me voy a llevar Esto sí me lo voy a llevar Esto sí que me lo voy a llevar Esto fuera Aunque ya os digo Que no tengo muchas cosas Para poder llevarme La madera y tal Todo esto No me voy a poder llevar Muchas cosas Del castillo Así que vamos a tener que volver Porque fijaros O sea Está ya Casi completo Mi inventario está Al completo Vale Has desaparecido Bien Vamos a entrar Y vamos a ver Qué hay A lo mejor hay comida Ah mira Hay camas Vale 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 Hay enemigos Muy poderosos Intentaba decir Muy fuertes y poderosos A la vez Venga Venid Venid a por mí Venga Venid a por mí Y ahora esto Por aquí Vale No ha llegado Vaya mierda No pasa nada Venga Venga vamos Vale Venga La roca Qué haces Que no te la pones Gracias Bien Venga vamos Me están siguiendo Es normal Pero bueno Ahora hago esto Ahora hago esto de aquí Y salto aquí Y ya está Vale Bien Ahora Ahora esto de aquí O sea Esto es un truquito No voy a ir Todos a todos O sea Voy a ir uno a uno Vale No pasa nada Esto está muy difícil Joder macho tío Me cago en la puta ya Venga vamos Vale Vale Me voy Ahora hacemos esto Le hacemos el lío aquí A estos Me la estoy jugando demasiado Me la estoy jugando muchísimo Vale Ya está Bien Uff Vale Ni siquiera he entrado Y ya estoy A seis de vida O sea Increíble Increíble Pero bueno No pasa nada Venga No me la voy a jugar mucho Eso está claro O sea No voy a estar ahí Ahora en plan Venga vamos A jugárnosla No Eso está Muy muy claro Yo lo tengo clarísimo Vale Ahora Vamos a volver A por aquí A por aquí ¿Sabes? Vamos a ir por aquí Y vamos a ir A esta misma zona de antes Y que venga Que venga este buen hombre Y lo vamos a reventar Vale Son dos No tengo comida Este es el problema ¿No? Ahora mismo es El mayor problema Que no tengo comida Apis No sé que es eso Pero bueno Vale Venga Por aquí Vale Estoy muerto Tenedlo Más que seguro Que estoy muerto Vale Eh Uff Estoy No estoy muerto O sea Bueno Es que Estoy muerto Directamente O sea ¿Por qué no vienen? A por mí No voy rápido O sea Voy andando Voy pegando salticos Y es que estoy ya muerto O sea Bueno Venga Vamos a ir aquí No Es que directamente No salta ni un puto bloque Tío No salta ni un bloque No salta ni un maldito bloque Tío Venga Esto por aquí Y esto por acá Venga Ya está Vale Estoy jodido de comida Esto se podrá comer O sea Esto me lo podré comer Sí Me lo puedo comer Aunque me va a fastidiar Exacto Bueno No pasa nada ¿Dónde hay comida? Tío Estoy buscando un sitio Donde haya comida A ver Mapa No hay comida Por ningún lado O sea ¿Y por qué yo no tengo comida? Es decir Voy a hacer una cosa Voy a hacer una transición ¿Vale? Y voy a irme ahora mismo A A casa Voy a hacer una Una pequeña transición Para guardar todas estas cosas ¿Vale? Voy a ir a casa Ahora mismo Con cuatro O sea Ahora mismo Voy a ir así O sea Tal cual Así que bueno En un periquete vuelvo Y ya está O sea Vuelvo en un En un pispas ¿Vale? Bueno chicos Ya estoy de vuelta Y bueno Como veis Estoy ya aquí Y esto lo quitamos Vale Ya está Bien Pues como veis He conseguido Un poquito de comida He ido a casa He guardado todas las cosas Esto no me interesa Y bueno Como veis Ya tengo esto mejor Hecho Y ahora pues Vamos a A dormir Para que sea de día Para que se vea todo perfecto Y eso También me he hecho Tres espadas De De Iron Y Las armaduras Pues me las he vuelto a Me las he vuelto a poner ¿No? O sea Como estaban ya muy muy dañadas Pues lo que he hecho ha sido Entrar Hacerme unas nuevas armaduras Excepto esta Porque esta Aún Le queda vida Así que bueno Vamos ahora A esto He conseguido pues Como veis Un montón de comida Comida pues La suficiente Vale Un momento Un momento Tenemos que Matar a este bichejo Vale Eso es Perfecto Eso es Perfecto Bien Ya está Listo ¿Quién queda? Ninguno Pues venga Seguimos con nuestra aventura Muchos creepers Por cierto Me he dado cuenta De que hay muchos creepers Venga Vamos No quiero que se destruya Porque a lo mejor Me vengo a vivir aquí Si es una locura Pero a lo mejor Me vengo a vivir Vale Ya sabéis El plan ¿Cuál es? ¿No? Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí está Perfecto Bien Comemos Ese es el primer El primer paso Comer Y ahora saltamos aquí Y vamos a por estos Bien ¿Este cuánto le queda? Vale Voy a ir a por este Perfecto Bien Ya está Ahora por este Venga vamos No Importante Vamos Eso es Perfecto Poco a poco Eso es Bien Bien Importante que no se haya curado Y ya está Estaba muy 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 centrado en matarlo Para que no No me la día Pero bueno Joder He cogido otra vez La bola de cristal Esto por aquí No veas Bien Esto es comida Así que de momento Lo voy a dejar aquí Esto Es importante Para hacerme la La mochila Bien De momento Vamos muy bien O sea Como veis Estamos Perfectamente La vida está a tope Está todo bien Vale Vamos a matar a este Ahí está Perfecto Esto por aquí Poco a poco Vamos a ir muy poquito a poco No quiero Liarla tanto Venga Eso es Perfecto Venid aquí Venid aquí Vale Uno menos Vale No pasa nada No pasa nada Que se cure Que se cure Hay tiempo Hay tiempo para todo Vamos a ir Ya sabéis Al plan B Bueno Al plan A Más bien Este es mi plan Quitarles un poco de vida Para luego venir aquí Y rematarlos Es un buen truco Os lo aconsejo Que lo hagáis Porque eso Va a salvar Mucho El pellejo Eso es Vamos Este le queda poca vida No puede curarse Bien Uno menos Eso es Perfecto Vamos Poco a poco Poco a poco Vamos a ir comiendo Ya sabéis que Si Me estoy gastando Todas las zanahorias Pero bueno No importa No importa No importa La verdad Eso es Perfecto Bien Vamos muy bien O sea Voy perfecto Ahora mismo Vamos Le queda uno Le queda uno de vida Ahí está Perfecto Bien Vale Esto Esto quitado Vale La peslazo Me lo voy a quedar Esto lo tiro Porque no me interesa Ahora mismo Nada de eso Bien Seguimos Hacia adentro O sea Esto es así Vale O sea Como no tengo una buena armadura Esta es la mejor opción O sea Esto es lo mejor Que puedo hacer ahora mismo El ir muy poco a poco Salir de la habitación Que falso Pero bueno Venga No pasa nada Bien Matamos a estos Que susto Vale No pasa nada Ahora Vamos por aquí Antorchamos esto Antorchamos Todo esto Para que no se generen enemigos Y ya estaría todo Perfecto Vale Ahí hay uno No pasa nada Uno No importa Vale 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 Cuando es uno No importa Pero cuando ya son varios Son dos Eso ya Es otra cosa Vale Ya vienen aquí Sus compañeros Dicen ¿Qué haces tú conmigo amigo? Y vienen a Hacerme pupita Pero bueno Lo que no saben Es que están yendo Hacia una trampa Eso es Bueno Ahora es cuando No sé por dónde empezar O sea Son tantos Que no sé por dónde empezar Ahora mismo Vale Se han caído Vamos a ir poco a poco Vale Un momento Son demasiados Tío Un momento Tengo que matarlo Ahí está Uno menos Es que es uno menos O sea Ahora Retrocedemos Venga Retrocedemos Y poco a poco Esto es así Es ir muy poco a poco Ese le quedan dos toques Vale Vale Ya está Uno menos Vale No pasa nada Me han quitado vida No pasa nada Vamos a ir muy poco a poco Esto es con paciencia Ya sabéis Paciencia Esto es la mejor forma De la mejor manera Que existe Yendo poco a poco Sin prisas Ni nada Y ya está No hay más misterio Como veis Vamos a coger Esto por aquí Es la mejor forma De conseguir mucha experiencia Y sin morir O sea ¿Qué vas a morir? Si Es ir muy poco a poco Venga Esto por acá Y ahora vamos a ir A por el siguiente Esto es así Llegará Vale Bien Perfecto Vale Uno menos Venga Vamos Ya está Ya está Ya está Ya está Bien ¿Qué tenemos? Lápiz azul Esto no me interesa Esto tampoco Esto tampoco Vale Seguimos Y comemos Madre mía Las zanahorias Es lo primero que me como Porque es lo que Menos dura O sea Las zanahorias Duran muy poco Así que van genial Para esto Vale Esto por aquí Esto por aquí Bien Voy a salir ahora mismo Me han tirado Me han tirado Me han tirado Algo Vale Son muchos Ahora Vale Vamos a ir por aquí Venga No pasa nada No pasa nada Poco a poco Señores Me han envenenado Ah Tengo debilidad Ay Dios mío No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga Si es Es muy repetitivo Pero es la mejor forma De hacerlo Es Además Es la única forma Que tengo Porque con esta armadura Mucho no puedo hacer Eh No son muy fuertes Eso es lo que vosotros Creéis Pero son bastante Bastante fuertes Vale Venga Vamos Venga ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ya está Perfecto Bien Madre mía Es complicado O sea Es tan difícil Que tienes que ir Muy 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 poco a poco Y es bastante difícil Porque como cometas un error A tomar por saco todo 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 lo que has hecho Se ha ido a tomar por saco Porque lo que Yo estoy intentando hacer No es matar Sin que me maten Aparte A ver Eh Si Pero Mi prioridad Es no perder los niveles Que tengo Un montón de niveles de experiencia Y mira Vete ya A tomar Por culo Venga Ya está Venga A tu casa Esto por aquí Ahí está Perfecto Vamos a ver Que hay en los cofres Protección Interesante 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 Vale Protección Tres Espinas Durabilidad Es la misma Pero tiene Mejor protección Así que Me lo voy a poner Esto cuanto tiene De daño Cuatro de ataque Esto tiene Doscientos por ciento Esto me interesa Muchísimo Esto como se coge Esto se lava O Vale Bien Quería coger Esto que es Una mesa Vale Esta mesa Pues quería coger Esto El macetero No me interesa Esto por aquí Vale 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 Daño Nueve de ataque O sea Esto que es Spam De hierro De hierro no es Pero bueno Nueve de daño Cuanto tiene Ingenífico Protección contra proyectiles Durabilidad Vale Botas de cotas De malla Vale Esto me lo voy a poner A ver Un momento Vale Esto tiene mejor protección En realidad Así que esto me lo voy a guardar Esto Por aquí Vale Bien Comida Importante Comida Esto lo voy a dejar Esto lo voy a dejar Y esto lo voy a dejar De momento Vale De momento Lo voy a dejar Aquí Esto también Lo voy a dejar De momento Aquí Y esto Me lo voy a llevar Absolutamente Todo Bien Una palanca Que esto Supongo yo Que encenderá La luz Vale Bien Vamos a poner Esto por aquí Esto es muy grande O sea Es enorme Así que Vamos a ir a lo nuestro Vale Está por ahí Bien Pues lo que voy a hacer Es Matar a estos Y ya está Venga No sé dónde estoy Vale No es aquí Mi zona De asesinatos Vale Mira Está mi zona Mi zona Favorita Vale No sé dónde está Vale No pasa nada Y ahora Nos vamos de aquí Fijaros Mi espada O sea Las de Piedra No hubieran servido Para casi nada O sea Si me cuesta mucho Con las de Iron Imagínate Con las de Piedra O sea Un suicidio Bueno Venga Vamos aquí Ahora esto por acá Y esto por aquí Me he caído No pasa absolutamente nada Es normal Vamos a caerse Venga Vamos Venga Ahora esto por aquí Vale Uno menos Señores Uno menos Esto por aquí Perfecto Vale Bien Y solo quedas tú Buen hombre Solo quedas tú Así que ahora Vale Ya está Bien Perfecto Solo quedaba él Y ya está ¿Cuántas? Tenemos 13 esmeraldas Es muy importante también Las esmeraldas Que me están dando Para poder comerciar Con los aldeanos Que me vaya a encontrar O que haya por ahí Que me den Algo interesante Ya sea Algún encantamiento O cualquier cosa Que me interese De algún mod Me vendría Fenomenal Pero bueno Vale Pues yo lo voy a dejar aquí Si señores Lo voy a dejar aquí Porque ya llegamos A los 30 minutos casi Así que nada chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Si le dais un like O lo compartís Se lo haría un montón Ya sabéis que Si le dais un like Pues me ayudáis moralmente Y si lo compartís Me ayudáis a crecer De verdad Un millón de gracias Por estar Otro día aquí conmigo Y sin nada más que decir Un saludo Un abrazo Espero que Apoyéis este vídeo Y así que Sin nada más que decir Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Y hasta la próxima chavales Un saludo Un saludo